20. Canarias tiene un clima. a. Mediterráneo. b. Oceánico. c. Subtropical. La respuesta correcta es c. Subtropical. 21. El principal río que desemboca en el mar Mediterráneo es el a. Ebro. b. Duero. c. Tajo. La respuesta correcta es a. Ebro. 22. España está entre los países de Europa más. a. Lluviosos. b. Montañosos. c. Fríos. La respuesta correcta es b. Montañosos. 23. ¿En qué provincia está el Parque Nacional de Monfragüe? a. En Cáceres. b. En Murcia. c. En Ciudad Real. La respuesta correcta es a. En Cáceres. 24. Los picos de Europa están en a. Andalucía. b. Cataluña. c. Asturias. La respuesta correcta es c. Asturias. Tarea 4. 1. Los personajes principales de la novela El Quijote son Don Quijote y a. Don Juan. b. Sancho Panza. c. Doña Inés. La respuesta correcta es b. Sancho Panza. 2. ¿Cuál de las siguientes mujeres es una científica española reconocida mundialmente? a. Montserrat Caballé. b. Ana María Matute. c. Margarita Salas. La respuesta correcta es c. Margarita Salas. 3. ¿Cómo se llama, en literatura, a los siglos XVI y XVII? a. Siglos de oro. b. Siglos de plata. c. Siglos de platino. La respuesta correcta es a. Siglos de oro. 4. María Zambrano. María Teresa León y Rosa Chacelson. a. Pintoras. b. Escritoras. c. Deportistas. La respuesta correcta es b. Escritoras. 5. ¿Qué músico compuso el amor brujo? a. Manuel de Falla. b. Isaac Alvéniz. c. Joaquín Rodrigo. La respuesta correcta es, a. Manuel de Falla. 6. ¿Qué dulce es típico de las Navidades? a. El flan. b. El turrón. c. La coca. La respuesta correcta es, b. El turrón. 7. ¿Qué instrumento musical es típico del folclore español? a. El piano. b. El violín. c. La guitarra. La respuesta correcta es, c. La guitarra. 8. Isabel Coixete-Suna. a. Cantante pop. b. Bailarina clásica. c. Directora de cine. La respuesta correcta es, c. Directora de cine. 9. ¿Una de las cantantes españolas más famosas actualmente es? a. Rosalía. b. Marisol. c. Lola Flores. La respuesta correcta es, a. Rosalía. 10. ¿En qué ciudad de España hay una mezquita que es patrimonio de la humanidad? a. Santiago de Compostela. b. Madrid. c. Córdoba. La respuesta correcta es, c. Córdoba. 11. ¿En qué ciudad de España se encuentra la Alhambra, que es patrimonio de la humanidad? a. En Sevilla. b. En Córdoba. c. En Granada. La respuesta correcta es, c. En Granada. 12. ¿Dónde está la Sagrada Familia, el Monumento de Gaudí? a. En Barcelona. b. En Granada. c. En Madrid. La respuesta correcta es, a. En Barcelona. 13. Pablo Picasso fue un famoso. a. Pintor. b. Músico. c. Escritor. La respuesta correcta es, a. Pintor. 14. ¿Cómo se llama la mayor institución pública dedicada a la investigación en España? a. Real Academia Española. b. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. c. La Sociedad General de Autores. La respuesta correcta es, b. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 15. Paco de Lucía fue un famoso. a. Científico. b. Guitarrista. c. Pintor. La respuesta correcta es, b. Guitarrista. 16. ¿Cuál de estas manifestaciones folclóricas es patrimonio cultural y material de la humanidad? a. El flamenco. b. La jota. c. La sardana. La respuesta correcta es, a. El flamenco. 17. ¿Cuál es la moneda común en muchos países de la Unión Europea? a. El dólar. b. El peso. c. El euro. La respuesta correcta es, c. El euro. La fiesta de la tomatina se celebra en, a. Mérida. b. Bufiol. c. Santiago de Compostela. La respuesta correcta es, b. Bufiol. 19. ¿La feria del libro se celebra en toda España, normalmente, en? a. Invierno. b. Primavera. c. Verano. La respuesta correcta es, b. Primavera. 20. ¿La liga y la copa del rey son competiciones de? a. Natación. b. Atletismo. c. Fútbol. c. Fútbol. c. Receta. c. Fútbol. C. Fútbol. Gracias.